Hola, qué tal amigas, amigos de Simbo Sal MX, un saludo cordial para todos ustedes. Sí tengo información que usted debe conocer, es al momento, esto todavía no termina. En el encuentro entre mujeres de la Cuarta Transformación, ahí Laida Sanzores, pues envió un mensaje bastante fuerte. Ojalá lo puedan descifrar, no está complicado. De hecho, lo dice con palabras llanas, comprensibles, cualquiera los puede entender. Solo que los liderazgos de la Cuarta Transformación parece que no lo entienden. Y esto va en detrimento del movimiento, del movimiento de la Cuarta Transformación, que es diferente el López Obradorismo a la marca morena, eso queda claro. El mensaje es nítido, no tiene ambigüedades. ¿Y por qué se da este mensaje en este contexto de una fecha? Bueno, pues hoy es, sí, hoy es 5 de marzo, va a ser el día 8, cuando la marcha del desorden se presente. Eso lo esperamos, el 7 o el 8 de marzo. Pero las mujeres de la Cuarta Transformación están despiertas. Creo que más despiertas que los líderes que hemos, o que tenemos. Morena, Lula da Silva también les dijo, pongan, tengan cuidado con todo esto que está pasando. Defiendan la reforma eléctrica, defiendan las reformas del presidente, y bueno, lo hacen a su manera. Vamos a la información. Mire, esto es de las redes sociales de Mario Delgado. Es la reforma eléctrica, afuera de un oxo. Todo el mundo sabemos que son los que se han multiplicado, los que han tenido ganancias extraordinarias. Fuera de eso, pues Mario Delgado, el presidente, dijo esto. No estamos en contra de la riqueza de los empresarios, estamos en contra de la riqueza malavida. Lula da Silva el mensaje, orgulloso de una gran lección que ha aprendido, que es posible construir un nuevo mundo. Bueno, este es lo que genera Mario Delgado en sus redes sociales, colgado, como siempre, del presidente. Lula así les advirtió, les dijo, obtengan cuidado. Sus adversarios, los que no aceptan su compromiso con el pueblo, no les van a dar tregua. Pero no lo han entendido. Y siguen en esa luna de miel con el gobierno de la República. Se entiende que es con el gobierno de la Cuarta Transformación. Pero en los hechos vemos poca actividad. El presidente vaticinó que esto ocurrirá tras concluir la luna de miel con AMLO. Pues ya debió haber transcurrido en una firma de colaboración entre Morena y PETE de Brasil. El expresidente vaticinó que esto ocurrirá tras concluir la luna de miel con AMLO. Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil, continuó con su gira de trabajo en México. Esta vez, como invitado de Lorenza Lázaro, bueno, fue en la reunión con la Cámara de Diputados. Les explicó que deben seguir impulsando una transformación democrática a través de la unidad del pueblo, la organización y la revolución de las conciencias en América Latina. Ustedes están viviendo una luna de miel con el gobierno, sin embargo, es importante que se preparen porque sus adversarios ideológicos, los que no aceptan su compromiso con el pueblo sobre la soberanía, no les van a dar tregua. Como no les dieron tregua al PETE, el Partido Brasileño dijo Lula en la reunión de la Cámara de Diputados donde los tomó por sorpresa la alerta sísmica. Bueno, y les hizo un recordatorio de todo, ahí los tienen, pues digo, para la foto está bien, pero en la acción creo que dejan solo al presidente. Y otro que también acudió a lo mismo fue Nachito Mier, ahí lo tiene, el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Entonces, pues creo que a este personaje lo ha manejado como quiere Rubén Moreira y a pesar de todo, no aprobarán la reforma eléctrica. Pues ya incluso le buscan el relevo. Le decía, pues Mario Delgado, la experiencia de Lula Silva, los problemas que se encuentran, y todo esto en un marco de descomposición interna del partido, no del López Obradorismo, no es, está más fuerte que nunca, eso se puede palpar. Y estos líderes debieran escuchar lo que dijo Laida Sanzores, allá en un encuentro con mujeres en la Ciudad de México, le digo en un evento que ahorita se realiza, invitadas por Claudia Sheinbaum, ahí están gobernadoras, senadoras, diputadas, un encuentro de mujeres de la Cuarta Transformación. ¿Será por eso que el presidente confía mucho en ellas? Tatiana Cloutier, Rocío Nale, la misma Claudia Sheinbaum, las gobernadoras Marina del Pilar, Laida Sanzores, entre otras muchas mujeres que están en la Cuarta Transformación. ¿Será por eso? Yo, digo porque esto de estar pidiendo, denme un consejo porque quiero ser gobernador de Puebla, y el otro de Luna de Miel, Mario Delgado, pero no ha parado de ser Luna de Miel. Y dejan, usted dirá, no, pero eso no es cierto. No, sí, sí, mientras ellos andan en sus muy naturales actividades, el presidente se avienta el tiro en lo que es el trabajo que debiera hacer del partido, no es un trabajo propio del presidente, pero lo asume como propio dado que no hay la menor intención, y lo sabe el presidente, no hay la menor posibilidad de tener liderazgos fuertes, fuertes, que no se sienten ante las adversidades. Ante la falta de esto, bueno, el presidente tiene que recurrir a lo que él considere adecuado. Ahora, ¿qué dijo Laida Sanzores? ¿Qué mensaje mandó? Aquí lo tiene en pantalla. Se lo voy a poner, usted debe escucharlo, porque el mensaje es fuerte. Vamos a escuchar. Pero nunca nos rendimos. Y no hay casualidades en la política. Después de 200 años de historia mexicana, desde ese 1921 no habíamos tenido esta revolución, este despertar explosivo que un líder histórico vino aquí a hacer nacer en esta tierra para despertar, para vencer, para conmover conciencias, para darnos el lugar a las mujeres, el lugar que merecíamos. No había distinción entre unos, entre hombres y mujeres. Hoy tenemos, porque fíjense, después de esos 150 y tantos años, vino una mujer que fue gobernadora y pasaron 36 años y otra mujer y pasaron 35 y una yash gobernadora, la primera gobernadora electa de la Ciudad de México que vino a ser la punta de lanza de este nuevo ramillete de mujeres que estamos dispuestas a dejar el contagio, el ejemplo, la vida y el amor para que todas las mujeres sigan creciendo y para que nuestra patria florezca. el que haya llegado Andrés Manuel con todas las calumnias que no pueden derrotarlo. Él llegó la 4T, ¿cuánto luchamos por ella? Sí, pero al mismo tiempo que encontrábamos la miseria, en el otro lado de la calle estaban los miserables, que sólo se llaman a sí mismos, que están arrodillados ante el poder. Nosotros no vamos por el poder, nosotros vamos por un México nuevo, nosotros vamos por la historia y lo que se ha logrado hoy gracias a un líder irrepetible de esos que nacen cada 100 años, les guste o no, esto no tiene reversa, no son logros efímeros, quedarán sembrados y trascenderán en la historia de México, se escribirán en los libros de historia como un ejército de mujeres tal vez anónimas, muchos nombres no se registren, pero los sabrán sus hijos y los sabrán ustedes y llevaremos siempre el orgullo de haber sido el primer ejército que Claudia Sheinbaum fundó, ese ejército de adelitas valerosas e incomparables. Bueno, una parte de este encuentro de mujeres por la transformación donde la gobernadora de Campeche Laida Sanzores con su estilo peculiar pero muy directo no venimos por puestos ni enriquecernos venimos ni nos vendemos ni bueno ahí está el mensaje a ver a ver a quién le quedan los chalequitos porque luego van a decir que no que eso no lo dijo ¿cómo no? ¿usted cree que la gobernadora de Campeche Laida Sanzores no sabe cómo está la situación con Ricardo Monreal a pesar de que sean amigos eso no es o con Mario Delgado o con Ignacio Mier porque la amistad es otra cosa la amistad se puede tener aunque sean de otro partido de otra fuerza política eso es aparte estamos hablando de los ideales de la cuarta transformación que parece caer mejor en las mujeres que en los varones y no por hacer diferencias de ningún tipo el mensaje es no luchen por los cargos no es por los cargos no sean vulgares ególatras no es por la historia de este país ojalá que les caiga el 20 ojalá que lo puedan asimilar sobre todo los líderes a quienes vemos hoy que patinan que derrapan que se zafan que dejan solo solo al presidente de la república ante una jauría de la derecha o de conservadores que quieren mantener o quieren recuperar mejor dicho el poder que una vez tuvieron sobre este país la isla sanzores fue si brillante y a la vez directa el mensaje está claro es necesario hacer historia pero para hacer la historia se requieren algunas cosas no mentir no robar no traicionar y en ese contexto pues parece que salen mal librados salen mal en la en la prueba algunos liderazgos que a veces se dice no es que no hay por qué criticarlos es que la autocrítica es saludable es sana en tanto se hace con argumentos porque a ver termina la luna de miel con el gobierno y luego pues esa ya debió haber terminado para que se ocupen de lo que sigue este año hay elecciones y tienen a un INE en contra y senadora senadores diputadas diputados que son el poder legislativo emanado del pueblo ni siquiera han podido llevar a juicio político a Lorenzo Córdoba digo no han podido porque no han querido elementos tienen pruebas tienen es decir hay con que proceder pero no han querido ya el partido verde mejor se abrió cuando la comisión esta para reabrir el caso de la guardería ABC de Hermosillo Sonora por eso es importante el mensaje de Laida Sanzores lo que les dijo Lula da Silva cuidado porque los adversarios se les van a dejar ir con todo no les van a dar tregua no los van a dejar descansar pero descansan descansan mucho válgame como no descansan bastante prácticamente están en el limbo mientras la el jaloneo político está a todo lo que da y el único que sale a responderles y que da la cara y que los confronta de manera política es el presidente López Obrador es cierto esos líderes que se dan muy de vez en cuando y que hoy tenemos la suerte de que sea el presidente de México amigas y amigos de Simbo Salmx están informadas informados yo regreso con más con más información para ustedes